¿Qué tal amigos? Hola a todos, bienvenidos, estamos de nueva cuenta aquí en el Rincón de los Lagos Mágicos Soy José Antonio, los saludo, espero que se encuentren muy bien Es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta Pues hoy tenemos video de unboxing, baja a mesa Un juego de categoría Roll and Ride Un juego que la verdad, a mí en lo particular me gustó muchísimo En muchos canales de otros compañeros de juegos de mesa En sus top 5, en sus top 3 He visto que también está este jueguito Del juego al que yo me refiero en esta ocasión es Optimus Este es un juegazo amigos Es un juego de tirar dados Y dependiendo de los resultados Ahí es donde vamos a ir anotando Y dependiendo del resultado con los colores Vamos a ir anotando en las hojitas Es un juego bastante divertido Es un juego de hacer buena toma de decisiones A la hora de tomar el dado Entonces, este es un juego Que no es muy tardadito Las características Es que es un juego De 1 a 4 jugadores De 8 años en adelante Y partidas de 30 minutos Así es que no es muy No es muy largo Este es un jueguito que lo trae En español por Debir Este Que está muy bueno el juego También las partidas Se hacen muy interesantes Porque este juego Por ejemplo Tiras tú los dados Tú eres jugador activo Tomas los dados que te ve Y los demás que quedan Van para los jugadores que están jugando Entonces, son 4 rondas En cada ronda Cada jugador va a ser jugador activo Al término de esas 4 rondas Se acaba la partida Entonces, el que mayor punto Se haya hecho En la combinación De anotar en la hojita Ese es el que gana Entonces, es un juego Bastante divertido Un juego que se puede Bajar a mesa fácilmente Con los amigos Con la familia Así es, ¿de qué les parece? Si vamos a ver Qué es lo que contiene Este Optimus Y regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bien amigos Ya regresamos Ya estamos aquí De nueva cuenta Eh... ¿Qué les pareció? Este... Este... El contenido De Optimus Pues a pesar de que trae poquitas cosas Trae los daditos, el block y los plumones Créanme que tiene muchísima diversión Tiene mucho juego para sacarle al juego La verdad nos vamos a pasar horas divirtiéndonos con este juego Así es que si les gustó Pues adelante pueden comprarlo Y además no se van a arrepentir por tenerlo en casa Ya saben pueden salir fácilmente con amigos, con la familia Así es que ahí está la oportunidad Ahí está otra opción más para que puedan tener más jueguitos de mesa Y pues no me queda otra más que despedirme amigos de ustedes Darles las gracias de todo corazón por haberse quedado aquí a ver el video Les recuerdo suscribirse aquí al canal Abajito aquí darle la campanita y suscribirse Y pasarse a la página en Facebook Donde también estamos ahí como el rincón de los dados mágicos Darle me gusta y seguirnos que ahí también subimos más cositas Y pues no me queda más que decirles hasta pronto Muchísimas gracias Y prontito vamos a tener este reseña del juego Y como se juega Nos vemos pronto Hasta pronto amigos Bye